¡Frenadeso Noticias! Conmemoramos en el día de hoy 25 aniversario del asesinato del compañero Rufino Frías Córdoba. En 1995, Ernesto Pérez Valladares, presidente de la República, PRD en el poder, Balbina Herrera, presidenta de la Asamblea Legislativa y Michel Doy, ministro de Trabajo, haciendo de los mandados al FMI, reforman el Código de Trabajo supuestamente para modernizarlo. Suntra se opone frente a esas medidas porque sabíamos que íbamos a perder cualquier cantidad de conquistas mínimas que hay en el Código de Trabajo. Habíamos planteado en una asamblea general que cuando el proyecto pasara a tercer debate nos íbamos a huelga. El jueves 3 de agosto de 1995 se anuncia que el proyecto, el anteproyecto pasa a tercer debate. Así que el viernes 4 de agosto a las 7 en punto de la mañana ejecutamos la huelga. Miles de hombres y mujeres en las calles, estudiantes, universitarios, oponiéndonos a la reforma al Código de Trabajo. Primer día de huelga, 4 muertos. Entre esos el compañero Rufino Fría Córdoba, quien es asesinado por un policía de un tiro en La Quijada, en San Miguelito. Estábamos construyendo el hospital San Miguel Alcángel. Frente a esa reforma al Código de Trabajo, hemos perdido cualquier cantidad de conquistas. Fue una puñalada en la yugular a la caja del Seguro Social porque se perdió la estabilidad. Y si no hay estabilidad, este sector empresarial parasitario te pone a trabajar 3, 4, 5 meses, te descuenta el Seguro Social y se roban la plata como siempre la han hecho. Entonces invitamos al pueblo panameño que hoy, que conmemoramos 25 años de ese asesinato del compañero Rufino Fría, Suntra, Conusi, Frenadeso, estamos en las calles, en conmemoración de los 25 aniversarios del asesinato del compañero Rufino Fría y oponiéndonos a la maldita y nefasta reforma al Código de Trabajo. Frenadeso, Noticias.